En la actualidad, los nombres de Benito Juárez y Porfirio Díaz son temas de debate, mientras la educación pública dice que uno es un héroe, el otro es un villano. En otras partes dicen que uno es un entreguista al vecino del norte, mientras el otro un héroe incomprendido. Pero pocos mencionan que estas dos figuras de la historia mexicana tuvieron una estrecha relación de maestro y aprendiz, que la figura de Juárez fue un modelo a seguir para el joven Porfirio Díaz y que lo inspiraría a estudiar leyes y ser un militar destacado, convirtiendo a Díaz en un hijo político de Juárez. Hoy tengo el honor de presentarles Juárez y Díaz, mentor y discípulo, una curiosa similitud. Antes de continuar, déjanos tu like y suscríbete activando la campanita de notificación, esto nos ayudará mucho para seguir haciendo videos. Como es bien sabido, Porfirio Díaz en su juventud era un excelente militar, una persona excepcional y patriótica que daría su vida por la nación. Sin embargo, lo que pocos mencionan es que años después de haber ingresado como alumno externo del Colegio Seminario Conciliar de Oaxaca, él lo abandonaría, luego de quedar impresionado con la personalidad de Juárez, que en ese momento era gobernador de Oaxaca y también aconsejado por liberar a Marcos Pérez. Motivado por haber dejado su carrera clisástica en 1849 con 19 años, entraría a estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, siendo alumno de Manuel Dublán, Manuel Eturri Barria y del mismo Benito Juárez, también siendo condiscípulo de Matías Romero. Ya como estudiante del instituto, el joven Díaz sería alumno de Benito Juárez, en la Cátedra de Derecho Civil, que el mismo Juárez impartía, siendo gobernador de Oaxaca. El joven Díaz también asistió a una cátedra de Estrategia y Táctica del instituto, cátedra creada por el mismo Juárez e impartida por el Teniente Coronel Ignacio Urria. En ese momento, Juárez en busca de discípulo, vería en Díaz un talento natural y lo incorporaría a la masonería y a su grupo político. Posteriormente, Porfirio Díaz al convertirse en miembro del círculo cercano de su mentor Benito Juárez, fungiría como profesor interino, dando cátedras de Derecho Natural y de Gentes, sin conseguir su título de abogado, ya que en 1854 el instituto sería clausurado por el entonces presidente Antonio López de Santana, a causa de la Revolución de Ayutla. Otro de los acercamientos de Juárez y Díaz fue que luego del triunfo del Plan de Ayutla, el aún gobernador Juárez le concedería la patente de mayor de invantería de la Guardia Nacional, luego de que Díaz había organizado un grupo de 100 hombres de la Guardia Nacional para combatir en la Revolución de Ayutla. En 1859, luego de ser nombrado como gobernador militar del distrito de Tohuantepec y en condiciones desventajosas ante las fuerzas superiores conservadoras, Díaz atacaría la retaguardia de los conservadores aglomerados en la hacienda de la Jícara, tomándolos por sorpresa y derrotándolos. Estas acciones, incluyendo sus batallas constantes contra los conservadores y la toma de la hacienda de los amates, le valdría su ascenso de rango de teniente coronel, rango otorgado por su mentor Juárez. Otra de las acciones de lealtad de Díaz a Juárez fue cuando los juchitecos se enteraron de las leyes de matrimonio y de registro civil que había promulgado Juárez desde Veracruz, ya que los juchitecos tenían el plan de rebelión por considerar que esas leyes eran un ataque a la religión, pero Díaz, con ayuda del dominico Mauricio López, pudo convencer a los rebeldes de no haber razón para tomar las armas, demostrando una vez más su lealtad a Juárez. Luego de derrotar a los conservadores, el Santa María Riu cumpliría con la conducción de armamento y parque, estos méritos le valdrían su ascenso al coronel de la Guardia Nacional, donde se dice que ahí, Díaz aprendería la estrategia de infundir miedo a la población, de dividir y enfrentar entre sí a sus enemigos, poniendo en práctica lo aprendido unos cuantos años después. Luego de que fue elegido diputado de Ocotlán y después de tratar de dar su primer discurso, el cual no salió muy bien, Porfirio Díaz solicitaría licencia para integrarse a las tropas del general González Ortega, derrotando el ejército conservador de Leonardo Márquez. El 13 de agosto de 1861. Por estas acciones, le valdrían otro ascenso de parte del presidente Juárez, ascenso que sería del general de brigada. Casi un año después, Díaz luchó contra el sitio de los franceses en Puebla, el 16 de marzo de 1863, contra 40.000 sitiadores, cuando los defensores por parte de Díaz eran de apenas de 12.000. Su participación destacada en la defensa del convento de Santa Inés traería consigo otro ascenso como general efectivo de brigada el 25 de abril de ese mismo año, aunque dos meses después, tras la escasez de provisiones de comida y munición, el ejército mexicano se rindió y entregaría la plaza de Puebla al general Foril. Llegando a la capital, después de haber escapado de donde era prisionero, el presidente Juárez lo nombraría secretario de guerra y marina, nombramiento que Díaz rechazaría, ya que consideraba que debido a su juventud, habría oposición de muchos generales de mucha experiencia y trayectoria. Motivo por el cual Juárez concedió a su pupilo de formar una división a su gusto y comandarle en la guerra contra los franceses para después nombrarlo jefe del ejército del centro. El 15 de julio de 1867, después de haber sitiado la plaza de Puebla, derrotado a los fuertes de Loreto y Guadalupe, haber derrotado polacos y húngaros, tomar y arrestar a Maximiliano Querétaro, Porfirio Díaz recibiría a Juárez en la Ciudad de México, quien hizo personalmente la bandera mexicana en Palacio Nacional. Acto seguido, Díaz rendiría cuentas en la campaña de a su cargo, cuyo superávit alcanzó la suma de 87.222 pesos, a pesar de haberse hecho cargos a su cuenta, incluidos el pago de la escolta de Juárez y de algunos empleados públicos. Después de entregar la plaza, Juárez lo nombraría jefe de división de oriente, concedente de Huacán. Para esos momentos, su prestigio como militar heroico y honrado ya se habían conocido en todo el país. Con el triunfo de los liberales, daría inicio al periodo conocido como República Restaurada, periodo que llegaría a su fin a la llegada al poder de Porfirio Díaz en 1876. Posterior a eso, durante los últimos años ocurriría una clara división en el grupo liberal, por un lado Juárez y sus principales colaboradores civiles, que tenían la convicción de que el gobierno debía concentrarse en la reconstrucción del país, luego de haber logrado la paz y restaurado el gobierno. Por otro lado, los caudillos militares como Díaz, que estaban seguros de merecer los más altos puestos políticos, por ser los verdaderos artífices de la victoria sobre las tropas francesas y el bando conservador, provocando que las relaciones entre Juárez y Díaz se deterioraran rápidamente. El conflicto crecería aún más, cuando en agosto de 1867, Díaz se presentó como candidato a la presidencia en oposición a Benito Juárez. En noviembre de ese mismo año, Díaz sería derrotado de manera colosal en las elecciones, mismas elecciones donde su hermano, Félix Díaz, resultó electo gobernador de Oaxaca, provocando que el distanciamiento entre Juárez y Díaz aumentara drásticamente. Acto seguido, Díaz renunciaría al ejército el 23 de febrero de 1868 y ejerció un poder velado en Oaxaca, desde la hacienda de la Noria, poder que le fue regalado por el gobierno de su hermano, Félix Díaz. Ahí cultivaría caña de azúcar, al mismo tiempo que mantendría correspondencia con numerosos empatizantes militares que lo veían como una esperanza de sustituir la anarquía que aún prevalecía. Tiempo después, Juárez ofrecería a su pupilo la representación del gobierno en Washington, pero esta oferta, Díaz la rechazaría. Para 1861, volver a contender por la presidencia, contienda que volvería a perder ante Juárez, por decisión de la Cámara de Deputados, argumentando que la victoria de Porfirio Díaz no fue una victoria absoluta. Posterior a estos hechos, el 7 de noviembre de ese mismo año, lanzaría el plan de la Noria, secundado por su hermano, Félix Díaz, quien había renunciado a su puesto de gobernador. El plan consistía en desconocer el gobierno juarista y proclamaría la no reelección. Irónicamente, proclamación que adecuadas más adelante, el mismo día se olvidaría. Aunque salió derrotado y al exilio de Nueva York, regresaría al país, para continuar su lucha, pero la muerte de Juárez, el 18 de julio de 1872, calmarían un poco los ánimos de Díaz. Este hecho, pondría fin a la relación de maestro y discípulo. Las figuras de Díaz y Juárez eran muy similares, tal vez por eso al principio se llevaban muy bien y al final terminaron rivalizando. Más allá de que los dos eran de Oaxaca, ambos con sangre indígena y hermanos de Logia, también compartían algunas otras similitudes. Hay quienes dicen que Juárez pedía que en sus retratos pintados se le modificaran sus facciones, facciones que eran notorias gracias a su ascendencia zapoteca. Algo que Díaz también haría llegando al poder, pero él pediría que se le blanqueara el tono de piel, tono de piel heredado por su ascendencia mixteca. Otro ejemplo es que el Benemérito duró 14 años en el poder y hubiera durado más si no hubiera muerto de ese ataque al corazón, algo que Porfirio Díaz sí logró hacer, ya que duró más de 30 años en el poder. Hay quienes dicen y acusan a Juárez de ser un entreguista por tener preferencias por los Estados Unidos. Algo muy similar a Porfirio Díaz, solo que Díaz tenía preferencia por Francia. Eso sin mencionar que quería francesar México. Solo basta con echar un vistazo a aquellas obras arquitectónicas que nos rodean, como el Palacio de Bellas Artes emulando a la Ópera de París, el Ángel de la Independencia inspirado en la Coluna de Julio. Paseo de la Reforma emulando a los Campos Elíseos. O la Extinta Castañeda, que era una versión del psiquiátrico Charitón de París. En esta breve cápsula recorrimos algunos de los méritos, sucesos y ascensos que ganados por Porfirio Díaz. Ascensos que como subordinado de Juárez llegó a lograr. Hay que aclarar que no se trata de desprestigiar un hombre para elevar el otro. Ambos personajes tuvieron sus aciertos y sus errores cuando estuvieron en el poder. Como dije anteriormente, en esta cápsula no se recorrió a fondo la vida militar de Díaz en su juventud, ya que por ahora queríamos mostrar la relación de mentor y aprendiz que tenían ambos personajes, y también la similitud de ellos mismos. Sin embargo, en posteriores videos hablaremos más profundamente sobre estos temas. Esta fue la historia de Benito Juárez y Porfirio Díaz, mentor y discípulo. Si el video te gustó, regálame un like y suscríbete. Activa la campanita de notificación para que YouTube te avise de los próximos videos que estaremos subiendo. Gracias Totales.